Así la hacemos los jefes, otro nivel bebé, G-Y de la Yeezy, la body crazy Ay nena lo que tiene es conocer, hablarte con mi, desde el momento que te vi Tuve de mi fantasía, la chula que sería tu sí Si tú entiendes después de aquí nos vamos para el party Y a tus amigas si quieres ir, vamos acabando en tu millón para el party Sé que te lo vas a la Yeezy, después del party lo que tiene mami es el acto del party Te acuerdo que lo van a hacer, sus apistones son los gentes de la Yeezy con el Seeky Te imaginas bailando conmigo, tranquila sin ninguno apuro Anda con los capos negros y comandamos por todo lo oscuro Una cosa más te aseguro, lo que hará con oro murmuro Así que no pierdas tiempo y vamos a darle duro, duro, duro Y sigue la pausa en el ba de party, llega en el Ferrari, van tirando la foto en portada Sale, consigue tiquitada y tus amigas te llamarán pa' que se lo cuente todo Dile que jangue a este otro nivel, chula mi moco Que escándalo, que bárbaro, moviendo cosas en algún espectáculo De estímulo, hay que ponerle sin este capítulo, sin vínculo Ven y dame de eso, oh Dinero, gasta, dale tiquitada, Yeezy ya super low Si tú entiendes después de aquí nos vamos para el party Vaya tus amigas, gl, gl vamos vuestra banda de un millón pa' que se lo va a salir Ahora sé que el no va a salir después de aquí nos viene mami y ese es la que le va a salir Que, 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 que todo va a salir Son los jóvenes, son los jefes de la Yeezy con el Ciccita, Ciccita, dime qué más quieres No la piensen dos veces, si quieren tener cuenta, dale, vámonos. Deja la pichadera, si te notas que querés ir conmigo. Un fondo de esos cabrón, estás buscando que te coma ese culito. Dile, si tú estás bien fuerte, recibí mucho castigo. Móntate en mi coche, así que al lado de color jerry. No bajes los cristales, que se escapa la neblina. 120 en el gas y el zapato en la verida. Demasiada velocidad, no nos puede parar ni la policía. Licencia vencida, no tengo tiempo para tontería. Mientras estoy guiando, desemboña enseguida. Dale, rompe el fila y sube el volumen al máximo. De la DC, Ziggy, Daddy, músico, loco, menes, mira qué pasó. Si tú quieres después de aquí, nos vamos para el party. Dile a tus amigas si quieren ir. Vamos a la banda, tú y yo para el party. Sé que te lo vas a vivir. Después del party, lo que viene, mami, es el app del party. Te apuesto que nos van a seguir. Sus apitones son los jefes de la DC con el Ziggy, Daddy. Dime qué más quieres pedir. Tengo una botella, pido lo que quieras, que este party se jodió. Una fantasía, que tú querías, adivina sed de Dios. Tú estás donde tienes que estar. Que nada te me desenfoque. Anda con el jefe grande, mami. Con el jefe del bloque. Como la tierra fuerte, estás buscando que te siembre. Vamos a vacilar contra el 31 de diciembre. DJ, sube la música, que ahora todo se enciende. Mujer, pégate, mami, cuidao que se me active el duende. Ay, 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 nena, lo que quiero es conocer a la de, mami. Desde el momento que te vi, tú eres mi fantasía. Ay, chula, que sería tú sin mí. Si tú tienes tu cuenta aquí, nos vamos para el app del party. Y a tus amigas si quieres ir. Vamos a acampar, tú y yo, para el app del party. Sé que te lo vas a vivir. Después del party, lo que viene, mami, es el app del party. Y apuesto que nos van a seguir. Son aficiones, son los jefes de la gizzi. Con el cinturidad, dime qué más quieres pedir.